El número de muertos por el ataque a Hamas en un festival de música electrónica israelí que se celebraba acerca de la Franja de Gaza el pasado 7 de octubre, ha ascendido a 364, según medios locales. En un primer momento, la cifra era de 260. El festival se vio interrumpido por una sirena que advertía un ataque con misiles. Luego de eso, grupos milicianos abrieron fuego en todas las direcciones. Un canal israelí aseguró que es posible que Hamas no supiera que ahí se llevaba a cabo este festival. Dicho ataque a Israel fue el motivo por el que este último declaró la guerra y lanzó una ofensiva contra la Franja de Gaza que hasta el 17 de noviembre ha dejado 11.500 muertos.